Bueno, hoy buenos días para todos. Yo la verdad pues, estoy muy contento de estar acá porque esto es uno de esos símbolos que demuestran que vuelve la confianza, que volvemos a trabajar juntos, que estamos juntos como gobierno, con las empresas, con los empresarios a quien tanto han estigmatizado y que todo lo contrario, nosotros aquí en nuestra administración queremos a nuestros empresarios, a quien genera desde un empleo a miles y miles de empleos, todos son importantes, que se acabe esa estigmatización, que trabajemos juntos y que no existe mejor política social que la generación de empleo y por eso para nosotros es fundamental estar aquí, acompañarlos, no solo desearles éxito, sino acompañarlos en esa gestión para que tengan éxito. Y por eso yo quiero felicitar y agradecerle también a Sebastián este trabajo que vienen realizando desde Inexmoda. Inexmoda para nosotros ha sido un aliado fundamental, Inexmoda para la ciudad es muy importante y esa relación ha existido a lo largo de muchos años y creo que es un momento de volver a ponerla a punto y de seguir buscando nuevas oportunidades. Como vos lo explicabas bien ahora, Sebastián, quiero agradecerle al viceministro de Comercio Exterior, al doctor Luis Felipe Quintero, gracias por estar acá, viceministro, para la ciudad es muy importante y qué bueno que a Medellín y a Antioquia se le mire de verdad con cariño, no con desdén ni con desprecio. Y yo aprovecharía, ministro, viceministro, y hay un tema fundamental en términos de competitividad, la infraestructura. Yo sé que es un tema que compete directamente al Ministerio de Transporte, pero qué bueno que desde el Ministerio de Comercio se hable de la importancia en términos de competitividad de la infraestructura. No puede ser que una región como la nuestra, como todas las otras regiones que están haciendo un esfuerzo grande alrededor de las 4G, las 5G, que hayamos hecho un esfuerzo tan grande alrededor de la inversión en el túnel del Toyo, donde inclusive desde Medellín hemos puesto más de 400 mil millones de pesos en vigencias futuras para invertir en un proyecto de estos y que digan ahora desde el Gobierno Nacional que no hay un solo peso para Antioquia, para las vías 4G y 5G. Eso no tiene sentido. Y yo de verdad, viceministro, sabiendo que no es su competencia, esto no es un reclamo, todo lo contrario, es una invitación a que los ministerios estén articulados, porque estas no son vías para Antioquia, estas son vías para el país. Esta es la salida al mar, es conectar a Medellín con Urabá a 4 horas y es la oportunidad para que nuestros productos puedan salir y ser mucho más competitivos. Esos son los temas de fondo, no es venir simplemente, instalar e irnos y decir que les vaya muy bien en una feria, es cómo vamos a hacer realmente para que los proyectos de país salgan adelante. Medellín y Antioquia son Colombia, pero Antioquia no se puede sentir aislada de las decisiones nacionales, eso no puede seguir pasando. Y yo por eso, viceministro, le agradezco mucho que esté acá en Medellín, para nosotros es de verdad un aliciente. Pueden existir diferencias políticas, pues claro que existen, pueden existir diferencias de visiones, pero para nosotros que estén aquí apoyando una feria como estas, la verdad que lo valoramos y lo reconocemos. Qué bueno que se puedan sentar a trabajar viceministro con nuestros equipos, acá está María Fernanda Galeano como Secretaria de Desarrollo Económico, Santiago Valencia como Secretario de Desarrollo Económico del Departamento, y justo yo le decía a Santiago, hay que aprovechar la oportunidad que hoy tenemos de una articulación que hay entre gobernación y alcaldía, un gobernador amigo, un gobernador cercano como Andrés Julián Rendón y una alcaldía que quiere que estemos de la mano, y eso hay que aprovechar. Entonces seguramente, viceministro, usted nos convocará a una mesa de trabajo en los próximos días, ojalá también con el ministro, y que podamos trabajar y hacer las cosas bien. Gracias a Margar, a mi esposa también por acompañarnos, al amigo Cacho Molina también que nos acompaña, a todo este equipo, sí que me alegra saludar a Clara, a Alicia y a Roque, la verdad que este es un reconocimiento hoy que se les hace, y yo creo que hay que hacerles muchos más, ver en el momento en el que está ya todo lo que ha pasado alrededor de Inexmoda, lo que ha pasado con las ferias, cómo esta ciudad realmente en los momentos más difíciles, Clara, Alicia y Roque, porque es que en momentos fáciles y momentos donde hay euforia y cariño por una ciudad es muy fácil ya traer eventos. Otra cosa es como lo hicieron ustedes en los peores momentos de la violencia, donde no querían saber nada de Medellín. Es más, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no soy viceministro, usted sabía que por allá en la peor época del narcotráfico, en el peor momento de la violencia de la ciudad, había un alcalde de Nueva York que se llamaba Edward Cox, y este señor creyendo que la única forma o la mejor forma para acabar con el narcotráfico y la violencia era bombardear a Medellín. Llegaron a proponer que había que bombardear a Medellín. Así era como nos veían, como una sociedad mafiosa, cuando es todo lo contrario, somos una sociedad víctima de la mafia, que es una diferencia muy grande. Entonces, en esa época, cuando nos veían así, ustedes se atrevieron a traer un evento y a crecer una entidad de talla internacional que gracias a esa visión estamos acá y significa empleos. Yo recuerdo el trabajo que hicimos en su momento cuando María Fernanda estaba también de secretaria de Desarrollo Económico, estábamos en la alcaldía, que con el clúster textil, confección y moda, creamos inclusive el tema también de la escuela de liderazgo, ese tipo de cosas no se pueden acabar, tienen que continuar, tenemos que seguir trabajando con el sector. Y la invitación mía al sector es que ya saben cómo trabajamos, es que unamos esfuerzos. Cuatro años se van muy rápido, se van muy rápido, esto es así, uno arranca y cuando menos piensa se acaban los gobiernos. Gracias a Dios así también se fue, quienes le hicieron tanto daño a la ciudad, porque qué tal que esto fuera eterno. Y Medellín ha sido tan fuerte que ha logrado superar las peores violencias pero también la peor corrupción. Y eso es lo que no puede volver a pasar en nuestra ciudad. Y nosotros como gobierno estamos comprometidos en transparencia absoluta, en la contratación pública y en la administración de los recursos. Porque cuando hay transparencia y hay buena administración, la inversión se ve. Pero hay que seguir preguntándose dónde está la plata. Si la administración anterior tuvo ocho billones de pesos más, hay que ver el estado en el que recibimos la ciudad y que estamos haciendo un esfuerzo inmenso. Ustedes ven que no hemos parado, en tan pocos días de gobierno no hemos parado, poniendo la casa en orden, limpiando la ciudad literalmente, limpiándola. Porque es que a Medellín hay que ponerle cariño, a Medellín hay que ponerle amor. Y eso es lo que nunca puede volver a pasar. Que la miren con desprecio o que la utilicen para saquearla. Jamás. Y esa relación con los gremios, esa relación con el sector productivo, para nosotros es fundamental. Alejandro también lo sabe, desde la DAND y la importancia que eso tiene para nosotros. Y nosotros queremos que esto salga muy bien. Desde la Alcaldía, lo que queremos es que haya empleo. Desde la Alcaldía queremos apoyar a todos los gremios, a todos los empresarios, para que generemos más y más empleo. En una ciudad donde hoy hay 400 mil personas que aguantan hambre. Donde tenemos gente que ha caído de nuevo en situación de pobreza. donde tenemos hoy el indicador multidimensional de calidad de vida más bajo de los últimos 15 años. Donde tenemos que hacer un trabajo conjunto. Entonces hay varias visiones. Hay una visión que es subsidio, subsidio, subsidio. Y hay otra que es subsidio temporal mientras sacamos a la gente de la pobreza. Los subsidios eternos condenan a la gente a la pobreza. Nosotros queremos darle la oportunidad a la gente para salir de la pobreza. Que nuestros niños y nuestras niñas tengan buena educación. Que nuestros jóvenes la tengan. Y alrededor de este sector que es tan importante en el país con más de 72 mil empresas que generan alrededor de 728 mil empleos. Y que significa algo muy importante en términos del PIB. Es el 1.3% del PIB. El sector textil, confección y moda en el país. Lo tenemos que seguir empujando y acompañando. Yo quiero decirles que ustedes saben que cuentan con esta administración. María Fernanda es una persona que se ha destacado por ese trabajo. La conocen. Ya se viene reuniendo con todos los gremios. Yo y Alejandro que ustedes ponían hace pocos días desde la ANDI cuatro años sin interactuar con una administración municipal. ¿Cómo es posible eso? Pues ya nos vamos desatrasando. En menos de 20 días ya nos hemos desatrasado con prácticamente todos los gremios. Y vamos a trabajar duro y viene esa agenda internacional y vamos a hacerlo muy bien. Pero yo creo que es la oportunidad que tenemos. Yo cada que voy por la calle o voy a una empresa o voy a un gremio todos los empresarios nos dicen FICO, ¿qué hay que hacer? Yo no he escuchado a nadie que me diga FICO, ayúdeme con esto para mi empresa o ayúdeme con esto en términos personales. Todo el mundo es dígame qué hay que hacer por la ciudad. Entonces aprovechemos el tiempo aprovechemos de verdad esta oportunidad trabajemos juntos. Yo lo que le pediría a los empresarios que nos acompañan es que sigan trabajando con dedicación y amor por sus empresas y por la ciudad y por el país. No paren. Yo sé que se vive en momentos duros momentos de mucha incertidumbre pero hemos vivido momentos peores. entonces hoy no es un momento ni para quejarnos ni para pensar que la situación está tan mal como para decir entonces o que alguien se va del país o que frenan la inversión. Todo lo contrario. Yo creo que este es el momento de hacer la inversión. Yo creo que este es el momento de entender que tenemos que generar empleo porque la gente nos necesita. Y este es un sector que por supuesto se destaca en eso. Yo quiero, ahí le dije a Sebastián que nos sentáramos ya a trabajar con el equipo que más que venir a acompañar la instalación de una feria es importante para nosotros sentar y definir una agenda de los próximos años y que lo hagamos bien. Vienen buenas cosas para Medellín pero sobre todo ¿por qué? Porque estamos trabajando juntos porque estamos unidos con la gobernación de Antioquia con el gobernador Andrés Julián porque estamos de la mano con nuestros empresarios que para mí eso es fundamental y porque aquí lo que hay son buenas intenciones y una buena voluntad de un equipo que quiere hacer simplemente las cosas bien. Un equipo con más experiencia de la que tuvimos en su momento. Dios nos da la oportunidad de volver a la alcaldía de volver a la ciudad en un momento donde hay mucho por hacer y yo quiero realmente que lo que se va a hacer hoy al momento del reconocimiento tanto como lo he dicho de Alicia como de Roque como de Clara y también por supuesto a Leonisa que es una gran empresa que genera tantos empleos que ha sido un ejemplo también a nivel internacional y es que necesitamos más liderazgos como estos necesitamos más y yo sí le digo también a esas nuevas generaciones yo creo que eso representa estar acá con Sebastián Sebastián representa esa nueva generación también y necesitamos que esas nuevas generaciones lleguen a estas empresas que tengamos una concepción mucho más social y que trabajemos más por la ciudad y que nos preocupemos más también por la gente nosotros en los próximos días vamos a lanzar una campaña que se llama Mi Metro Cuadrado y la detallaremos explicando qué significa eso y es qué puede hacer cada uno de nosotros por la ciudad y por quienes nos rodean es una estrategia para impactar en lo físico y en lo social la explicaremos muy pronto entonces todos nos preocupamos porque vemos la ciudad sucia o el jardín que nos lo arreglaron entonces arreglémoslo nosotros y vivimos al frente del jardín cómo con los vecinos todo lo que nos rodea y Mi Metro Cuadrado es eso qué es lo que nos rodea y cómo trabajar sobre la gente si ustedes tienen un familiar un amigo un trabajador o una persona preocúpense por esa persona cómo vive ustedes saben por ejemplo si una empleada doméstica que trabaja con muchos de ustedes en qué condiciones vive o basta simplemente con pagarle un salario si le pueden pagar más páguenle más que yo sé que le puede pagar más pregúntenle cómo están sus hijos si están escolarizados o no o si quieren una oportunidad en términos de educación superior o fíjense realmente si tienen casa propia o no o pregúntenle cómo están en términos de salud ese es Mi Metro Cuadrado que si cada ciudadano se ocupa de lo que los rodea en términos físicos y sociales la ciudad va a ser mejor porque el Estado no puede solo el Estado no puede solo y yo quiero terminar saludando al Coronel Diego Enrique Fontal que es el subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera porque ahí sí que hay una tarea grande el combate contra estas estructuras criminales va muy de la mano en la lucha contra el contrabando son esas mismas estructuras criminales encargadas de las rutas del narcotráfico del crimen y no podemos obviar que en Medellín hay mucho contrabando y eso sí que afecta eso sí que afecta justamente a nuestros empresarios entonces uno lo que necesita es ver cómo a los empresarios les apoya no que se les persiga y uno ve permanentemente cómo se volvió que hay que una política de Estado perseguir a los empresarios no aquí no se puede perseguir a los empresarios aquí hay que perseguir a los criminales y eso yo creo que es lo que tiene que pasar yo quiero Coronel ofrecerle todo nuestro apoyo como administración municipal que se sienta acompañado que ojalá podamos hablar con Manuel Villa el secretario de seguridad que como administración le podamos acompañar ese proceso porque yo sé que es uno de los temas que más pide el sector que se combata realmente el contrabando para poder generar más oportunidades y más empleo el contrabando todo lo que genera es informalidad ilegalidad violencia y nosotros tenemos que trabajar también sobre eso yo de verdad quiero agradecerles felicitarlos vamos a trabajar juntos esto apenas comienza pero miren lo rápido que se va esto ya vamos para un mes ya vamos para un mes de haber arrancado el gobierno y vamos a trabajar juntos lo vamos a hacer de la mano a mí me alegra mucho que una persona como Santiago esté al frente en la gobernación en estos temas que esté María Fernanda con nosotros y que tenemos un gran equipo y como se lo decía Viceministro de nuevo gracias a usted a su equipo por estar acá sé que tuvieron una reunión ahora con la ANDI acompáñennos acompáñen esta ciudad que tanto quiere que el país salga adelante necesitamos que a Medellín le vaya bien antes de que le vaya bien para que le vaya bien al país y aquí estamos listos para trabajar Sebastián felicitaciones a vos a todo este equipo y vamos a trabajar muy fuerte pues de acá en adelante gracias a todos en Colombia tex de las amé